Planeta Verde, con Anita Grafio. La biomasa es toda sustancia orgánica renovable de origen animal o vegetal. Los vegetales, al realizar la fotosíntesis, utilizan la energía del sol para formar sustancias orgánicas. Los animales incorporan y transforman esa energía al alimentarse de las plantas. Los productos de dicha transformación, que se consideran residuos, pueden ser utilizados como recurso energético. Existen diferentes tipos de biomasa, biomasa natural, residual y la de cultivos energéticos. Al utilizar este recurso se aprecia disminución de las emisiones de CO2. No emite contaminantes sulforados o nitrogenados ni partículas sólidas. El cultivo energético sustituirá a cultivos excedentarios en el mercado alimentario. Permite la introducción de cultivos de gran valor rotacional frente a monocultivos. Puede provocar un aumento económico en el medio rural. Y disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustible. Francia es el país con mayor cantidad de biomasa. Consume más de 9 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Seguido de Suecia. España ocupa el cuarto lugar. Desde principios de la historia de la humanidad, la biomasa ha sido una fuente de energía esencial para el hombre. Les invito a seguir nuestros comentarios en Twitter a través de arroba Anita Grantio. Y sea parte de un Planeta Verde. Planeta Verde. Con Anita Grantio. Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Verde.